Y como principio borraré tu nombre Voy a ser de nuevo como a mí me gusta Se acabó mi pena, se acabó mi angustia Quitaré de en medio todo lo que estorbe Y como principio borraré tu nombre El tiempo perdido que pasé a tu lado Al sentirme libre lo he recuperado Por eso me marchó sin pedirte nada Y tú de mi parte vete, vete a donde quieras Tú solo mirabas en mí los defectos No reconociste nunca mis afectos Ahora yo te miro de arriba hacia abajo Y lo que tú pienses Me importa, me importa lo mismo Voy a ser de nuevo como a mí me gusta Se acabó mi pena, se acabó mi angustia Quitaré de en medio todo lo que estorbe Y como principio borraré tu nombre El tiempo perdido que pasé a tu lado Al sentirme libre lo he recuperado Por eso me marchó sin pedirte nada Y tú de mi parte Vete, vete a donde quieras 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 Y tú de mi parte Vete, vete a donde quieras Gracias por ver el video.